En tu golpe perfecto, cuidas cada detalle. En nuestros campos, cuidamos cada gota de agua. Acosol solo riega con agua reciclada, 100% reciclada, sin desperdiciar ni una gota de agua potable. Campos verdes con conciencia verde. Es un mensaje de Acosol. ¡Vamos a hablar con Violeta, que lleva este stand en Moldavia y aquí, estando en Madrid, sin tener que viajar, con esa incomodidad. Aquí vamos a visitar Moldavia, sus productos típicos. Tenemos aquí el chocolate que nos encanta, pero también en Moldavia, el vino es muy bueno, ¿no es así, Violeta? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué podemos encontrar en Moldavia? Moldavia es un país precioso, con muchísima naturaleza y con una gran historia. Es un país verde. A pesar de que no tenemos playa y es un país de interior, tenemos mucha historia y mucha cultura. Y también tenemos muchas fábricas de vinos, castillos. Y tenemos también una gran oportunidad cultural para todos aquellos turistas que desean conocer otro tipo y otro entorno que no han podido visitar hasta ahora. De las fábricas importantes de la República de Moldavia de vinos, me gustaría enfocar en algunas de ellas que llevan mucha experiencia. Tenemos la fábrica Chateau Purcar, que tiene una historia desde el año 1827. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, podrán degustar los mejores vinos de la República de Moldavia. También tenemos otra marca muy importante, que es Castel Mimí, que son unos vinos excelentes que nos gustaría que puedan conocer. Otra zona muy importante es la zona de Hinchers, que es una ciudad muy cerca del aeropuerto de Kishinew. En esta ciudad van a encontrar uno de los castillos más importantes, que se llama Manung Bay. En este sitio van a poder encontrar historia. También tenemos otra fábrica de vinos, que se llama la vinería Hinchers, que es la ciudad donde yo he tenido el origen, donde he nacido. Y para mí es un orgullo poder estar hoy aquí y poder ser un elemento y un nexo en común para todos los países que puedan visitar la República de Moldavia en el futuro. También me gustaría enfocar un poco en los productos gastronómicos o la parte de postres y delicatés. Tenemos una de las fábricas importantes, que es la fábrica Bukuría, que van a poder probar excelentes chocolates, bombones. Algunos con leche de coco, algunos con leche de pájaro, otros con nuez, miel. Tenemos muchas variedades. También queremos comentar que República de Moldavia es un país pequeño, pero nos ofrece muchísimas oportunidades, tanto de negocio, como culturales, como de estudio. Nuestros colaboradores que están trabajando han preparado también una serie de paquetes de viajes para aquellos ciudadanos de otros países que puedan visitar Moldavia y puedan también viajar con nuestras propias compañías. ¿Y desde España cómo podemos hacer? ¿Es fácil? ¿Desde Madrid, por ejemplo? Correcto. Para nosotros, de aquí al mes de diciembre, tenemos la oportunidad de hacer viajes a través de tránsito. Podemos hacerlo con Turkish Airlines o podemos hacerlo con Tarom, que es la compañía de aeromanía. Sin embargo, a partir de 1 de enero de 2022, nuestro país ha organizado tres aerolíneas que van a hacer vuelos directos, que van a ser Fly One, Terraavia y Air Moldova. En actualidad, Air Moldova, que es la compañía de nuestro país, Aerolínea, tiene vuelos directos dos veces a la semana, que es miércoles y sábado. Debido a la poca cantidad de flujo de turistas que tenemos desde España, por este motivo, solamente en estos momentos tenemos dos viajes a la semana. Sin embargo, vamos a estar implementando y coordinando para intentar tener muchas más opciones. Sin embargo, si ustedes desean llegar directamente a Kishinew, les propongo que puedan hacer un viaje a través de Turkish Airlines, Tarom, que van a ser pocas horas de vuelo y con una escala muy pequeña. Bueno, yo soy contigo de guía, de turística, yo me embarco, ¿vale? Pero tienes que venir con nosotros. Sin problema, será un placer enorme para nosotros. Muchas gracias. Para todos vosotros, Violeta Moviliano. ¡Gracias!